Hey, ¿alguna vez deseaste tener superpoderes? Yo también. Lo sé, podemos usar nuestra imaginación. ¡Vamos! Pretendamos tener ojos de laser Pretendamos ser supergrandes Pretendamos por los cielos volar Pretendamos detener a los malos ¡Ka-pow! ¡Ka-pow! Puedo servir todo el poder ¡Ka-pow! ¡Ka-pow! Una gente que salvaré Soy un superhéroe Pensando en bien Odejiendo mi destinado Soy un superhéroe Y me detendré Y me rendiré No, no, no Pretendé tener flexibilidad Pretendé tener visibilidad ¡Ka-pow! ¡Ka-pow! Pero en mi lanza Que lo de tus manos ¡Ka-pow! ¡Ka-pow! Puedo servir todo el poder ¡Ka-pow! ¡Ka-pow! Por la gente que salvaré Soy un superhéroe Pensando en bien Odejiendo mi destinado Soy un superhéroe Y me detendré Y me rendiré No, no, no Parece que de alguna manera Perdimos nuestros poderes Solo hay una manera de recuperarlos ¡Sígueme! ¡Ka-pow! 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 Explota, ya casi Golpea, 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 golpea Eleva, 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 eleva Salta, 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 salta Explota, ahora si estamos cerca Golpea, 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 golpea Eleva, 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 eleva Salta, 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 salta Explota, creo que ya Estamos listos Kapow, kapow Puedo sentir todo el poder Kapow, kapow Una gente que salvaré Soy un superhéroe Fuerza de bien Protegiendo mi Descindario Soy un superhéroe Que me detendré Que me detendré No, no, no